En la review y opiniones de hoy, vamos a hablar del portátil HP 14SDQ-0000NS, un nuevo modelo de la empresa estadounidense de 14 pulgadas, enfocado para usuarios que buscan portabilidad y velocidad para navegación por páginas web, ver vídeos o ofimática básica, ofreciendo unas especificaciones muy equilibradas para su fin. Con un procesador Intel Celeron N400, memoria RAM de 8 GB y un disco duro SSD de 256 GB, mejorando la velocidad de carga del ordenador y aplicaciones. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El nuevo portátil HP 14SDQ-0000NS nos llega con un diseño ligero, fino y con biseles con microborde. Junto con una pantalla SVA de 14 pulgadas con una resolución HD, 1366 x 768, antirreflectante, retroiluminación W-LED y brillo de 220 nits, dando una calidad de pantalla bastante buena para su gama y competencia. Su procesador es el Intel Celeron N400 de 12 núcleos a una frecuencia base de 1.1 GHz, llegando hasta los 2.6 GHz, cuando se activa automáticamente la tecnología Intel Turbo Boost. Es una CPU de móviles que funciona excelente para tareas básicas de navegación web, ver vídeos, fotos o ofimática básica. El procesador se quedaría corto si su RAM fuese de pocos GB, pero en este caso HP añadió 8 GB de RAM DDR4 a 2400 MHz, que mejoran el rendimiento para tener varias ventanas de navegador sin notar pérdida de potencia. Todo un acierto, ya que por este precio no tiene adversarios. Además, cuenta con un disco duro de almacenamiento SSD de 256 GB, ofreciendo un encendido de ordenador portátil casi instantáneo y la apertura de aplicaciones básicas en pocos segundos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Este portátil es de los más completos en este rango de precios. Cuenta con una batería de hasta 12 horas de duración, dos altavoces orientados hacia adelante, lector de huellas digitales, cámara HD con micrófono de matriz doble y la carga rápida HP que carga el dispositivo hasta el 50% en tan solo 45 minutos. Trae todo tipo de conectividad para poder llevarlo a cualquier parte, tales como Bluetooth, Wi-Fi, lector de tarjetas SD multiformato, USB de tipo C y A, combo de auriculares y un teclado con función gestual multitáctil. Eso sí, no trae puerto RJ45 para conectar por cable el Internet. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Si has llegado hasta este análisis, es porque estás buscando un portátil para ofimática, navegación por páginas web, ver vídeos, etc. y que sea ligero para poder transportarlo en algún viaje. El portátil HP 15DA 012 y 13 NS te ofrece lo anterior mencionado y unas especificaciones muy equilibradas para este uso, con un procesador Intel Celeron N4000 de 12 núcleos, memoria RAM de 8 GB y un disco duro SSD de 256 GB para que el ordenador y aplicaciones se abran en cuestión de segundos. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Para saber si merece la pena el ordenador portátil HP 15DA 012 y 13 NS, tenemos que conocer todos sus componentes y ventajas frente a portátiles de su misma gama y precio. En este tipo de portátiles, lo primero que tenemos que fijarnos es en su procesador, que es su componente principal para tener un rendimiento óptimo. Y este portátil lleva el Intel Celeron N4000, un procesador de segmento para móviles de 12 núcleos, 4 MB de caché, con una frecuencia base de 1.1 GHz y con Turbo Boost hasta los 2.6 GHz, dando como resultado un rendimiento rápido y óptimo para aplicaciones ofimáticas tipo Microsoft Word, Excel, Access, ver películas o navegar por páginas web. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. El almacenamiento disponible que tenemos es de 256 GB SSD M.2, que nos acelera la velocidad de carga del sistema operativo que instalemos y aplicaciones en cuestión de segundos, hasta 17 veces más rápido que los discos duros tradicionales de 5,400 RPM. Podéis comprar el Windows 10 e instalarlo siguiendo este tutorial. No podemos olvidarnos de sus 8 GB DDR4-2400SD RAM de memoria RAM, que junto al procesador y disco duro SSD, dan un rendimiento excelente para este portátil. Pocos portátiles cuentan con este equilibrio entre componentes por este precio. La batería cuenta con una duración de hasta 13 horas de autonomía. Además, el portátil HP Notebook 15DA0263 NS ofrece de las mejores conectividad de su gama y compatibilidad con varias tecnologías, que nos facilitará el trabajo diario dentro y fuera de nuestra casa o trabajo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. El HP 15S FQ175 NS El nuevo portátil ligero de HP enfocado para navegación web o ofimática sin carga gráfica con una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD, lector de huellas, procesador de décima generación Intel i3-1005G1, 8 GB de RAM y un disco duro de almacenamiento SSD para aumentar velocidad de carga de aplicaciones y encendido. Con un precio bastante ajustado. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este portátil de la marca norteamericana llega con un diseño elegante, ligero y fino para poder transportarlo a cualquier parte, gracias a su peso de 1.69 kg. Con una pantalla de 15.6 pulgadas con microborde de 6.5 mm. Una relación entre pantalla y cuerpo de 81%, siendo antirreflectante y con una resolución Full HD 1920x1080, reproduciendo colores, contraste y brillo muy conseguidos para el precio que tiene. El HP 15S FQ-175NS cuenta con el procesador i3-1005G1 de décima generación con dos núcleos, funcionando a una frecuencia base de 1.2 GHz, llegando hasta los 3.4 GHz automáticamente, cuando el sistema lo requiere. Además, cuenta con cuatro hilos de ejecución y Hyper Reading para tener varias ventanas de aplicaciones ofimáticas básicas o navegador sin ralentización, dando así un rendimiento óptimo y fluido en la mayoría de situaciones cotidianas, tales como navegación, ver vídeos, fotos, Microsoft Word, Excel, etc. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Su memoria RAM es de 8 GB DDR4 a una frecuencia de 2.666 MHz. Excelente para un uso diario y edición de vídeos ocasionalmente. Todo un acierto por parte de HP. Además, cuenta con un disco duro SSD de 256 GB, que da una velocidad de carga de aplicaciones y sistema operativo sorprendente. Es decir, en cuestión de pocos segundos, el ordenador se enciende. No trae sistema operativo instalado, por lo que tendrás que instalarlo manualmente. Pero no tengas miedo. Existen muchos vídeos tutoriales por Internet para realizarlo paso a paso fácilmente por USB, tales como este. No podemos olvidarnos de su cámara HD, lector de huellas para iniciar sesión, sus dos altavoces orientados hacia adelante y la batería con autonomía de hasta 10 horas. Eso sí, no cuenta con puerto para RJ45, por lo que no podrás conectar por cable el Internet y solo por Wi-Fi. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.